Música Hola amigas, amigos Ahora en su canal de hacerlo fácil Veremos con mucho gusto Como hacer un aflojatodo Esto nos va a servir para aflojar Tuercas, tornillos que estén muy pegados O peor, muy oxidados Por favor, no golpeen mucho Ni utilicen mucha fuerza Porque se pueden romper tanto tuercas Como tornillos y nos va a costar Más trabajo quitarlos Esta fórmula hay que dejarlas que se remojen Unos 15, 20 minutos Y si no, 24 horas Y con eso ya lo podemos aflojar Vámonos a los ingredientes Vamos a necesitar 450 mililitros de acetona 450 mililitros de aceite Para dirección hidráulica O transmisión automática O del grado SAE 10 O sea, muy delgado Y vamos a necesitar Líquido de frenos 100 mililitros Por favor, esta formulación Vamos a combinar Los tres ingredientes Muy, muy bien En una palangana En una olla Donde quieran Y por favor Esto nunca lo dejen Que vaya a dar En la pintura O mucho en la pintura Puesto que lo puede cambiar De color O despintar Un poco Tengan esas precauciones Por favor Entonces lo vamos a aplicar De preferencia Si es un tornillo Si es de cruz o plano Vamos a agarrar el desarmador Le pegamos tantito Con un martillo Y luego aplicamos El afloja todo Y luego otra vez Y a los 10 minutos Otra vez un golpe Para que se vaya Aflojando un poco Igual a las tuercas Le vamos a pegar A la tuerca No al tornillo Si es que está saliendo Y así lo podemos Aflojar A veces es difícil Conseguir la acetona Si no la consiguen Por favor Con tiner normal Que usan En la tlapalera No es tan bueno Pero si les va a dar El buen resultado Como ven En hacerlo fácil Fue muy fácil Hacer esta formulación Para cualquier Afloja todo Aflojar tuercas Tornillos Lo que sea necesario Y también sirve un poco Para quitar el óxido Y lubricar No te quieres perder Ninguno de los mejores Videos de YouTube Por favor Dale aquí Donde dice Suscríbete Para que te ya envían Todos los videos Luego Dale en la campanita Selecciona Enviarme todos los videos De hacerlo fácil Aceptar Guardar Y listo Y por último Si pueden Por favor La manita arriba Eso nos ayuda muchísimo Gracias Hemos terminado Muchas gracias Por ver este video Visita nuestro canal Hacerlo fácil En YouTube Para ver más tips Y consejos útiles Agradecemos Sus pulgares arriba Y no olviden suscribirse Nos vemos pronto En otro video Cuídense Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!